TV Noticias en Décima TV Comunicaciones. Continuamos con más notas. La artesanía a base de piedra cancagua en Ancud sigue sumando adeptos. Ramón Moncho Pérez, conocido escultor de la piedra cancagua, se encuentra desarrollando una gran variedad de actividades relacionadas con este mundo. Algunas destinadas a mujeres también del sector de la artesanía y otros para estudiantes, como es el caso de un curso de la Escuela Fátima. A parte del trabajo que estamos haciendo acá con las señoras artesanas, que vamos a hacer un tallercito que ya salió aprobado su proyectito, lo empezamos el 9 de septiembre. Ha invitado un curso por parte de la Casa de la Cultura, ¿cierto? Se invitó un curso de Fátima, del Colegio Fátima, porque llegó una alumna nueva, una amiguita nueva, nieta de una señora que trabaja acá con Cuerito Salmón, y ella invitó su curso, es una chiquita de Santiago, con raíces chilota, ¿cierto? Y la vamos a invitar para que, con su curso, recorramos todo lo que es la plaza, la figura mitológica, le hagamos una pequeña reseña de lo que es la cancagua, de lo que ha significado para nosotros, y vean lo que tienen en su plaza, para que lo cuiden, ¿cierto? Y lo respeten. Y por qué no más adelante, si en ese mismo colegio puede salir algo también y hagamos alguna cosita también como un tallercito y hacer algo para que, no solamente que nos quedemos parados en el dibujo, ¿cierto? común y corriente, sino que incorporemos también la escultura, la escultura en piedra cancagua, una piedra que es nuestra nomás, de ninguna parte más. Y contento porque gente que viene llegando, ¿cierto? Se interesa en esta actividad, en la escultura y hermosear nuestra ciudad, nuestra plaza. También hay otro proyecto por ahí, algo sobre el detenido desaparecido, que vamos a hacer algo también en fierro, sí, con un amigo que tiene taller acá, con Carlitos García, y estamos presentando ese proyecto a la municipalidad para ver si nos resulta y ya tenemos bosquejado más o menos lo que se va a hacer. Ese es lo que tenemos por ahora. En la oportunidad del artesano también se refirió a los rayados y el poco cuidado que ha existido hacia la plaza de armas de Ancud. También para la gente que ha visto la plaza, cómo está sucia, cómo está manchada con pintura, ¿cierto? Ahí en la glorieta. Queremos mostrar esa indecencia que no convence a nadie. El pajarraco que escribió eso de contra Mañalich, yo no soy político, pero ¿a quién convenció? No creo que Mañalich vaya a renunciar porque en la plaza de Ancud un pelotudo rayo en la plaza. Así es lógico. Gracias. Gracias. Gracias.